Vamos a grabar, compartimos y vamos a hacer lo siguiente, vamos a trabajar en paralelo, así que significa que vamos a agregar otro canal más, equipo 10, le van a mandar por mensaje privado a la maestra Almita, los nombres de quien va a estar en cada equipo y lo único que va a hacer Almita va a ser agregar los miembros en lo que ahorita doy el tema, así ya tenemos los equipos y desde ahorita empezamos a trabajar, ¿entendido? Perfecto, ¿entonces cómo siempre va a ser? A ver, para aquellos que no saben contar, agarras tu mano y si solo ves 5 dedos, entonces ese es tu equipo, si por azar desde el destino solo tienes 4 dedos, qué mal, si tienes 6 dedos, qué loco, muéstralo a la cámara Así que vamos a empezar con el primer tema Profe, antes de iniciar, es que hágale cuenta que sí somos 5, pero hay un chavo que nada más está cursando ahorita automatización, entonces queríamos ver si para ese material lo podíamos ingresar a nuestro equipo de proyecto No, pero es que ahí lo agregas en, solo en automatización Si solo está automatización, no está en laboratorio Ok, pero entonces sí, supongo que Sí, son 4 y en automatización sí son 5 Pero es que realmente no está afectando para el laboratorio No sé si podemos ver 5 aquí, aunque no esté Son 5 aquí Ok, va Por si digo Ah, o sea, son 6 Pero no cuenta para el laboratorio Pero pues ese no cuenta Exacto ¿Por dónde le pasan los nombres? Por Almita, ahí en el chat, ahí dice privado Ok, ok Lo primero que siempre se nos olvida es que es un proyecto Cuando nosotros iniciamos en cualquier elemento, sin importar si es escolar, si es profesional o de cualquier ámbito Perdón por interrumpir, ¿dónde te pongo los equipos? ¿dónde están? Sí, vas acá Le das aquí Agregar miembros Espérame, espérame, espérame Peño Ah, creo que Hay otros, a ver, ¿dónde? ¿Quién es Teams? ¿Qué crees que no veo los equipos ahora yo? Agregar miembros Vamos a agregar Almita Ya debes de verlo, se supone que deberán de verlo los profes, porque los profes tienen todo Así como los busqué Y ya los vas agregando Igual agregar miembros No sé, pero Eh, me está bien, le envíen los nombres de Sí No sé qué es el mismo equipo Ya vi el equipo, este, uno Jimmy Ajá, sí, es que me tienes que agregar en cada uno Impacta Está dentro del video, son parte de los bloopers Entre más bloopers, mejor Oye, pero los tengo que agregar con el correo, ¿no? Sí, nada más pon aquí el nombre Ok Y automáticamente los jalan Sí Por eso preguntaba si todos tienen acceso al correo del IPN Porque si alguien no tiene acceso al correo del IPN Hay que agregarlo con el código Bueno, con el correo personal Pero también va a poder tener acceso a todo ¿Y ya? Sí, ya Va Lo curioso Pero bueno, qué loco Yo creo que entonces es de una separación Ok Mientras tanto Con la puerta del tema Cuando ustedes piensan en un proyecto Sin importar qué sea ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente? Si ustedes me lo explican Podemos revisar todos los proyectos Pero es lo que se trata Porque además Es algo que hace alguien Para no satisfacer una necesidad ¿Qué más? ¿Qué más se les viene a la mente con diciendo proyecto? ¿Qué más se les viene a la mente? como Miss Universo algo que se nos olvida son todas las etapas siendo honestos ya pasaron por dos laboratorios labo uno que es cuando eras lindo, tierno y kawaii y dijeron vamos a hacer un proyecto y tú dijiste vamos a hacer un videojuego y dijiste si voy a lograr hacer todo y luego dijiste oh dios son tantas actividades pero si lo logré y luego otros dijeron no ya valió gorro ¿qué metodología ocuparon? ¿quién la recuerda? crecimiento en cascada ¿y realmente hicieron eso? o sea ¿realmente entendiste que era la cascada y por qué se llama en cascada y cuántos elementos tenías que hacer o solamente lo hiciste porque tenías que hacerlo porque aquí es donde empieza el problema sin importar qué proyecto tengan ustedes dicen o estamos ocupando una metodología llamada X llamada Y llamada Z pero hicieron su definición preliminar hicieron la investigación como se debía ¿entendieron qué es lo que quieren hacer? porque aquí la pregunta que ustedes tienen que tener muy presente ¿sé diferenciar entre lo que quiero y lo que necesito? y ahora viene una pregunta más interesante ¿sé diferenciar entre lo que quiere el cliente y lo que necesita el cliente? porque a partir de ahí empiezo a detallar qué elementos son los que yo voy a necesitar ¿cuántas personas voy a tener a mi disposición? ¿cuántas actividades voy a desarrollar? y la pregunta del millón ¿cómo lo van a ejecutar? ¿cómo son sus formas de trabajo? ¿cómo se organizan? ¿cada cuándo hacen juntas? ¿de qué tratan sus juntas? ¿cómo se reúnen? ¿cómo se comunican? ¿y esos medios de comunicación son efectivos? ¿o no son efectivos? ¿en cada reunión que han tenido pierden el tiempo o no pierden el tiempo? ¿quién me dice? porque ustedes ya tienen experiencia de dos laboratorios ¿nadie? Almita, mata a alguien a ver a ver el primero que me salió fue Gael Fernández García ahí está profe, ¿cuál era la pregunta? ¿qué estás jugando? ¿Call of Duty o Warzone? no, nada ¿no nada? se escucha ahí ¿no está Gael Fernández? sí, aquí estoy ¿cómo fue tu experiencia de los equipos previos? ¿realmente se comunicaban? ¿había organización? ¿sabían qué es lo que tenían que hacer o simplemente había un hermoso caos? pues nos creo que nos organizábamos bien pero a la hora de ejecutar pues los pasos nos iban mal porque algunos no entregaban lo que teníamos que hacer a tiempo y así ¿por qué? ¿alguna vez te preguntaste por qué? porque no establecíamos tiempo bueno establecíamos los tiempos pero no los seguíamos ¿por qué? ¿nadie? es que ojo ustedes hicieron su investigación planificaron las actividades empezaron a ejecutarlo pero nunca lo supervisaron ¿o sí? y eso hablo en general porque quiero que me diga alguno de los compañeros que tenemos aquí que se supone que están prestando atención que se supone que están aquí ¿realmente monitoreaban las actividades? ¿o qué hacían cada vez que se reunían? ¿y cómo la monitoreas? a ver por medio de bueno monitorearla pues se podría hacer por medio de Git ¿no? pero con Git no estás monitoreando como tal la actividad con Git estás monitoreando cada cuando estás haciendo cambios quién subió un cambio qué viene en el código pero no estás monitoreando la actividad estamos hablando del código sería cada vez que realicemos el trabajo hagamos una llamada en Zoom para que a cada rato o sea cada 30 minutos uno se cargue de checar que los otros sí estén trabajando ¿y lo hacen? ¿y 30 minutos no es mucho? bueno depende porque luego programación como tenemos que estar viendo varias cosas no sé un código no sabes cómo hacerlo pues a veces 30 minutos es un poquito pero para trabajo sencillo sí es mucho por eso les digo cómo supervisan cómo organizan esa es la pregunta del millón porque el proyecto X para que tenga éxito tienen que saber hacer eso y por último que sea aceptado así que empezamos con definiciones un proyecto es un conjunto de acciones interrelacionadas y dirigidas a lograr resultados para transformar o mejorar una situación en un plazo limitado y con recursos presupuestados un proyecto consiste en un conjunto de actividades interrelacionadas con un principio y un fin que utiliza recursos limitados para lograr un objetivo nace como respuesta a la necesidad de cumplimiento de objetivos de las organizaciones dentro de su finalidad estas tres definiciones que comparten el conjunto de las acciones que ambas tienen que llevarse con lo que realizamos ¿qué más? lo que queremos llegar la meta las tres están destinadas a eso pero la parte más importante presupuestado limitado hay actividades si algo que ustedes no están considerando de forma muy pertinente es el recurso porque todos los recursos que nosotros ocupamos son gratuitos ¿sí o no? sí pero realmente todo es gratuito la producción no es gratuito ¿el servidor es gratuito? tampoco algunos sí algunos sí ¿el dominio? algunos sí ¿qué más? servicios de luz e internet entonces realmente todas o muchas cosas que nosotros compartimos hay que presupuesta definición de PMBOOK es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto servicio o resultado cuyas características es que es temporal algo de cualquier proyecto es que tiene un inicio y tiene un final que está definido los productos servicios o resultados únicos y un proyecto crea productos entregables únicos la evaluación la elaboración gradual significa desarrollarlo por etapas algo que ustedes no han concientizado al 100% la mayoría es de que ven un proyecto y tengo que hacerlo todo no lo escalan por ejemplo ¿por qué no pudieron terminar de forma concreta los proyectos del semestre pasado? porque no todos los equipos lo terminaron ¿por qué? en nuestro caso fue porque nos exigimos pensábamos que podemos hacer una gran cosa pero a la hora nos dimos con la que no el documento de requerimientos allá ¿el documento de requerimientos o fue porque el alcance era demasiado largo y ustedes tenían poco conocimiento perdón fue un error de capa 8 ya lo vimos ¿no? capa 0 ve mira teniendo 48 alumnos ya se les olvidó ya se les olvidó todo y es que ojo las características del proyecto se senta en producir o alcanzar un bien o un objetivo el alcance es algo que me va a ayudar a tener algo que puedo realizar tiene que ser temporal significa que tengo que marcar una fecha de entrega debe tener un objetivo claro sé que voy a hacer lo puedo describir con una sola oración de qué es lo que tengo que hacer requiere un proceso de planificación etapa 1 de qué trata etapa 2 de qué trata etapa 3 de qué trata etapa 4 de qué trata identifico todas las actividades que va a haber dentro para poder alcanzar ese objetivo presenta una asociación lógica de actividades requiere intervención de personas y especialistas en función de las necesidades específicas de cada actividad y requiere recursos diversos necesarios para desenvolver la actividad si en ese momento ya se les dijo que el proyecto es libre qué es lo primero que se les viene a la mente gratuito ahí es gratuito qué más como algo ligero ligero que no hay problemas si alguien modifica el código para su propio uso ajá los demás y es que ojo si se dan cuenta nadie me está dando un elemento alcanzable nadie me está diciendo por ejemplo no sé vamos a hacer una aplicación de citas para batis yo estoy diciendo claro y que quiero decir código gratuito no me está diciendo nada hay tantas aplicaciones que son de código gratuito código libre tampoco me está diciendo nada por eso estoy diciendo deben de entender qué voy a hacer cuando se dice que un proyecto está abierto hay mucha investigación de por medio pero ustedes deben de entender qué voy a hacer qué quiero hacer por eso debe tener los elementos del proyecto el primero son las actividades y la primera actividad es recopilar información realizar un diagnóstico confeccionar un diseño programarlo escribir los procedimientos etcétera y todas las actividades deben de tener un método un recurso un costo y un tiempo costo ustedes ven costo específicamente como dinero sí o no también tiempo personal personal cuántas personas voy a requerir para por ejemplo hacer una encuesta a dónde voy a hacer la encuesta a quién se la voy a entregar qué población está definida es para hombres es para mujeres es para niños es para jóvenes es para adultos es para adultos mayores es para bebés la aplicación que tengan en mente va a funcionar de la misma forma en Campeche que en Yucatán o en Baja California Norte va a tener los mismos modismos o en la Ciudad de México todo eso hay que empezar a identificar para poder tener un proyecto que esté bien informado y diagnosticado y los recursos son elementos a utilizar para poder realizar la ejecución de cada una de las tareas que voy a necesitar en hardware en software servicios de inversión de personal de información de dinero y de tiempo ¿Por qué esta parte es muy difícil para ustedes? Porque somos estudiantes aún y no tenemos un recurso económico para por ejemplo comprar un buen hardware pero no necesitas comprarlo yo les enseñé que no necesitan comprarlo o si está la nube pública ajá fuerte otra vez está la nube pública sí o sea si yo no tengo una computadora para hacer una inteligencia artificial pues no lo hago en mi computadora mejor lo hago en la nube no digo mi computadora puede abrir la parte del navegador y puedo entrar ya sea a google cloud aws assure oracle ibm y ocupar algunos de los servicios que ellos tienen para hacer una ya sí o no así que otra vez dónde viene la limitación ustedes entienden la limitación como es que no lo tengo yo aquí la limitación de ustedes viene principalmente por el conocimiento no por no tener el recurso estamos de acuerdo para lo cual pregunto quien recuerda cómo programar el modelo vista controlador y hacer la separación de las capas pues se necesitaría un buen lenguaje de backend ¿no? por eso pero ¿lo recuerda? ¿sabes cómo hacerlo? pues sería conectar ya dependerá de cada lenguaje la sintaxis pero sería conectar los diferentes servicios por ejemplo bases de datos peticiones todo eso con el lenguaje de programación que se está utilizando así es ¿por qué el software se le dificulta también? puede ser porque no llegamos a entender qué tanto hardware se requiere pero ya estamos en software bueno ¿qué software se requiere? ¿qué software se requiere? la pregunta del millón si yo quiero hacer una aplicación de citas para batis ¿cuál es el mejor software para hacerlo? pues es que depende porque si ¿qué depende? si queremos que tenga debe ser una red social autónoma no podemos utilizar otros servicios ni nada si te das cuenta ya te estás desviando es que pues podemos utilizar desde un simple grupo de una red social que ya existe a programarlo nosotros ya vas entendiendo ¿qué es lo primero que tienes que preguntarte? ¿quién va a ser mi mi público ¿no? bueno mi mi mercado ¿no? ¿lo van a utilizar? ¿el para qué se va a utilizar? ¿con qué tengo? otra vez fue la primerita pregunta que les dije ¿se identificar lo que quiero versus lo que necesito? porque mi pregunta fue ¿cuál es el mejor lenguaje para programar una aplicación de citas para BATIS? ¿tengo claro que quiero? sí pues queremos pero ¿tengo claro que necesito? no exacto por eso les digo escuchen bien no nada más respondan por responder escuchen bien lo que se les está diciendo porque esas mismas preguntas ustedes se tienen que hacer cuando tienen un proyecto yo dije quiero una aplicación de citas para BATIS pero no sé qué necesito porque ahorita tú lo acabas de decir capaz de que ni siquiera necesitas una aplicación simplemente podemos ocupar una red social que ya exista también falta para donde es porque puede ser una aplicación para Mac puede ser una aplicación para ellos una para Android o una aplicación web pero eso es cuando ya identificaste qué necesita porque tú ya te estás desviando a mira puede ser una aplicación móvil y tal vez no la quiere móvil tal vez solamente es web y luego si ya sé que es una aplicación móvil tú dijiste tengo que hacer tres aplicaciones para Android para Harmony para iOS y volvemos a la misma pregunta cuál es el mejor lenguaje de programación para hacer la aplicación si dan cuenta nadie me ha respondido eso todavía sí o no sería aquel que pueda tener la compatibilidad suficiente para ahorrar trabajo ¿seguro? ¿quién le apuesta a él? Pues es que si queremos la por ejemplo en el caso que usted dice que necesitamos para los tres sistemas este de Android de Harmony y de iOS viendo ese ese caso ¿no? Ajá el mejor lenguaje de programación sería Flutter por ejemplo me gusta ¿quién es tu equipo? ¿Flutter? sí Flutter porque no digas porque no digas porque nada más dime ¿quién es tu equipo? es este Garciaco Barrubias Martínez Godínez Ramírez Pantoja y Felicinas dime dime ¿quién de ellos es el experto en Flutter? ah no pues ninguno entonces no es lo mejor si entiendes por qué o no porque son tecnologías que no todo el equipo sabe utilizar ninguno de tu equipo lo sabe utilizar entonces ¿por qué es la mejor opción? es que yo lo decía por la compatibilidad de los sistemas exacto se te olvida el personal ¿el que más se acomoda de los conocimientos del personal? primero tienes que saber antes de elegir cualquier lenguaje oye ¿con quién estoy trabajando? ¿alguien sabe usarlo? o nadie porque exactamente lo que me encanta de todos ustedes ¿cuál es el mejor lenguaje de programación para la aplicación XYZ? no pues mira vamos a utilizar una PWA y lo vamos a hacer a partir de Go y vamos a consumir los servicios con Python va está chido ¿y quién sabe hacer eso? nadie pero es que lo vi en un video ¿sí o no? la verdad es que sí o como ahorita es que Flutter es la mejor aplicación porque viene de un código que es completamente híbrido y así de oh no que loco y alguien sabe usarlo no nadie pero vi un video vi una infografía que decía que es lindo y kawaii ¿sí o no? el primer problema que ustedes se enfrentan es que toman esto el hardware el software los servicios la inversión el personal la información el tiempo y el dinero lo toman lo toman como si fueran estados independientes cuando en realidad no son independientes uno depende de otro porque si mi personal no está capacitado en javascript y yo digo que toda la aplicación va a ser en javascript pues ya tenemos un pequeño problema ¿por qué? porque nadie domina la información si nadie domina la información entonces tengo que invertir más dinero y más tiempo primero para capacitarlo ya que los capacité ahora sí otorgar los servicios y luego ya que otorgué los servicios ver si funciona y ahí ya perdí la mitad del tiempo que yo tengo para el desarrollo si es que todos van a la par por eso les digo conforme a las experiencias pasadas ¿cuánto tiempo invirtieron en una tecnología para aprenderla para saberla y luego ahorita te cambio por otra tecnología y así cuando tú administras un proyecto no puedes tener esos cambios tan permisivos porque ¿qué le pasa al proyecto? ¿Nadie? ¿Pierda demasiado tiempo y recursos? es que es eso por eso les digo todo esto no es independiente todo esto está ligado ¿por qué? porque el trabajo está ligado al recurso y al material ¿se lo entienden o no? ¿por qué? porque si yo voy a designar un recurso es que voy a tener a un trabajador o voy a tener a una persona que va a tener que familiarizarse con el proyecto con el lenguaje va a tener que hacer pruebas y va a tener que hacerlo en X cantidad de tiempo y por eso los recursos se van a dividir en costos directos costos indirectos costos fijos y costos variables los costos directos son todos aquellos que pueden ser identificados en el proyecto y están asociados a este que pueden ser fijos o pueden ser variables desde materiales manos de obra etcétera y los costos indirectos son aquellos que están involucrados en el proyecto pero tienen una importancia relativa o sea un alquiler una licencia un servicio mientras que el costo fijo son aquellos costos comprometidos programados o planeados que incurren para proveer y mantener la capacidad operativa del proyecto y los variables son los que están fluctuando de acuerdo a la actividad por ejemplo supongamos que todos nos vamos a ir de vacaciones a la ribera maya ¿cuál sería un costo directo? ¿cuál sería un costo indirecto? ¿cuáles serían los costos fijos y cuáles serían los variables? ¿quién me dice? costo directo sería el propio viaje costo indirecto serían los este ¿cómo se dice? comida y todo eso transportar un costo indirecto podría ser la gasolina porque nos no afecta directamente bueno sí afecta pero de otra forma un costo fijo podría ser el hotel sí ¿por qué? porque ahí es donde viene ¿es un todo incluido o es un paga todo de forma independiente? ¿lo estás pagando en pesos o lo estás pagando en dólares? porque si es en dólares creo que va a variar un poquito estamos de acuerdo y los costos fijos es el viaje el hotel el transporte que ya está incluido todo en el paquete y cuando tú vas y compras el souvenir ese no es de importancia fluctúa porque algunos lo van a comprar otros no lo van a comprar ¿sí o no? y si es un proyecto de hardware o de software pasa exactamente lo mismo ¿sí? tipos de proyecto por su desarrollo por su extensión de servicio de producción o estratégico ahí es donde yo tengo que entender lo que yo estoy haciendo a dónde pertenece entonces si estamos en el primero que son los de por su desarrollo son proyectos únicos son irrepetibles y empiezan y terminan en sí mismos están diseñados para alcanzar objetivos no repetitivos son proyectos continuos o están diseñados para producir alcanzar objetivos similares por lo regular son de o pueden ser de plazo largo mediano o corto teniendo en cuenta que sean tres años de uno a tres años o menor de un año si son de largo plazo están definidos por el usuario pueden ser cuantitativos en cuestión de beneficios y cualitativos en cuestión de la calidad si son de corto plazo generalmente son cuantitativos ¿por qué? porque se están vendiendo el costo el plazo y el rendimiento si son de largo plazo afectan a la estructura de la organización y tienden a ser cualitativos en la cobertura la integración y la imagen para eso tengo que preguntarme de cada proyecto el alcance ¿qué estamos entregando? ¿qué incluye? ¿qué no incluye? ¿tiempo? ¿cuándo estamos generando los entregables? ¿costo? ¿quién se necesita para realizar el proyecto y cuánto costará? ¿calidad? ¿con qué estándares o métricas de calidad desarrollaremos los entregables? ¿riesgo? ¿qué tan seguros o condonados estamos sobre las conexiones que rodean al proyecto y el recurso? ¿cuánto se necesita? todo esto tienen que preguntarse porque uno de los principales problemas que tienen es de que me dicen todo lo que va a tener el sistema pero nunca me dicen que no va a tener en esta primera etapa ¿qué sí va a hacer? ¿qué no va a hacer? ¿si entienden eso o no? sí pero evitar imaginarnos o bueno irnos más arriba ¿no? exacto con expectativas más altas ¿qué era la escalabilidad? era poder imaginar lo que haríamos sin irnos tan alto la capacidad de agregar más funciones en un futuro ¿y realmente lo entendemos? no no premisas son hechos que presumen ciertos o falsos que inciden en la planeación del desarrollo del proyecto y las restricciones son factores que limitan las opciones del equipo así como sus recursos y por eso tenemos esto para saber que tu proyecto realmente es alcanzable tienes que tener la triple restricción hay que tener en cuenta el alcance de tu proyecto el tiempo del proyecto y el costo del proyecto si estas tres cosas están equilibradas es un proyecto que podemos realizar pero si el cliente quiere un alcance muy largo demasiado elevado y lo quiere en muy corto tiempo ¿qué le pasa a este triángulo? tiene que agrandar ¿no? que se agranda el costo ¿sí o no? sí y eso no le va a gustar si yo hago que el alcance sea muy pequeño pero que el tiempo esté muy extendido ¿qué le vuelve a pasar al costo? Estas tres cosas es lo que me van a ayudar a mí a definir si voy a poder realizar algo o no si mi proyecto es factible o no es factible ¿sí? y la pregunta del millón ¿cómo defino los alcances de un proyecto? ¿quién me dice? ¿nadie? yo digo que está en jetones podría ser mediante las encuestas que vamos a hacer no el estudio de mercado no ¿el estudio de mercado qué te da? ¿lo recuerdan o no? la problemática exacto eso no te dice el alcance del proyecto en el documento de requerimientos pero ahorita en este momento ¿cómo definirías tu alcance del proyecto? tengo los medios necesarios para poderlo hacer en el tiempo y con los recursos indicados ¿cuánto tiempo dispones para hacer tu proyecto aula? de aquí hasta la fecha establecida según bueno lo que nos nos va a hacer un par de ¿cuántas semanas son aproximadamente? 12 entonces ¿ese tiempo se va a mover o es fijo? es fijo aunque se puede estar sujeto a modificaciones pero es un estimado así es así que ese tiempo no se va a mover ese ya está fijado entonces no importa que le hagas a todo lo demás el tiempo no se mueve ¿estamos de acuerdo? sí ¿qué pasa con el alcance? si tú no identificas de forma correcta el alcance porque en este momento no me saben decir que es un alcance ¿qué es un alcance? ¿cómo identificas un alcance? teniendo una buena idea de ¿qué es lo que se harán del proyecto? estableciendo límites y criterios estableciendo límites ejemplo necesito que me hagan una tienda en línea la cual va a tener el registro de los clientes va a tener un catálogo de pagos porque queremos guardar al menos tres opciones de pago tarjeta de crédito Paypal y Oxxo así como también necesito que tenga un módulo conectado con Whatsapp en el cual yo pueda enviar mensajes y se tenga respuestas de forma automática significa que necesito un chatbot manejo alrededor de 5000 productos y esos 5000 productos los distribuyo en toda la república mexicana que tengo que hacer de qué trata el proyecto cuáles son los alcances quien me dice la empresa nos dio en alcance los 5000 productos ¿no? eso quiere decir un ese no es el alcance esa es una de las funcionalidades el manejo de los 5000 productos de esos 5000 productos hay que hacer altas, bajas modificaciones y cambios ¿sí o no? el servidor debería ser amplio ni siquiera piensa en el servidor primero piensa ¿qué vas a hacer? el alcance no sería el conjunto de los requerimientos por eso lo estoy diciendo el módulo de los productos es uno ahí está un primer alcance hacer un cruz ese es otro alcance ¿qué más? módulo de pagos ¿qué más? pues el módulo como tal de la tienda o el carrito el carrito es otra cosa porque una cosa es mostrarte los productos y otra es añadirlos al carrito el módulo de los clientes cada uno de ellos es un alcance ¿cuántos alcances llevamos? productos productos carrito pagos whatsapp clientes 5 clientes ¿qué más? supongo que también va a manejar promociones deja que hayas o no promociones simplemente ahorita con lo que te dijo ¿lo recuerdas o no? direcciones porque se tiene que extender por toda la república dijo que lo iba a vender por toda la república yo tengo una duda este el sistema de tracking ¿está incluido en el sistema o lo tienes aparte? porque la distribución del producto es un propio sistema ¿no? porque me imagino que todos en algún momento han solicitado algo y te dan un número guía para que sepas dónde va tu producto ¿sí o no? sí eso por sí solo es un sistema propio ¿por qué? porque es la recepción del paquete los datos del paquete a dónde van enviados y tener un monitoreo y seguimiento de por dónde va pasando ¿sí o no? otro modelo y la pregunta es ¿yo lo voy a programar o ya lo tienes hecho con alguien más? ¿o hay una compañía que se encarga de eso? ¿estamos de acuerdo? sí entonces ya vieron que los alcances adentro tienen más alcances porque vamos a algo muy sencillito que para ustedes dicen está chiquito ¿quién de ustedes me saca el módulo de WhatsApp? ¿quién dice yo? digo nada más es un chatbot ¿sí o no? y ya has visto como 10 videos en YouTube que dice ¿cómo hacer un chatbot en WhatsApp? ¿sí o no? ¿verdad que ya no suena tan sencillo como lo decían los videos? por eso les digo esto a ustedes se les va y tú le añades y le añades y le añades y ni siquiera tienes idea de cómo lo hace con qué lo hace para definir ok me voy a tardar un mes me voy a tardar dos semanas me voy a tardar un día me voy a tardar tres meses en un alcance porque otra vez el tiempo el tiempo ya lo tienen fijo lo que está cambiando son los alcances y el costo y después de eso viene la triple restricción ampliada donde ya nada más no estoy manejando costo, tiempo y alcance sino también la satisfacción del cliente la calidad y el riesgo porque eso es divertido porque ustedes tuvieron un cierto nivel de riesgo en los proyectos que estuvieron realizando y ahorita tienen otros riesgos porque lo divertido de ustedes es de que ay si yo quiero estar con mi amigo del alma ¿verdad? somos hermanos siempre estamos en las buenas y en las malas y cuando estamos en la presentación del proyecto eres un maldito no hiciste nada ¿sí o no? o lo mejor del mundo es que no voy a abandonar a mi amigo sé que no sabe documentar sé que no sabe programar sé que no sabe diseñar sé que no sabe hablar sé que está todo el día jugando pero es mi amigo ¿sí o no? o no me van a decir que no cuando agarras a tu amigo que está así ¿por qué no mejora? porque lo siguen mimando exacto porque siempre lo vas a aceptar porque ya te tomó la medida y lo mejor de todo cuando lo sacas se siente mal porque ay mi autoestima tienen que salir de ese riesgo que se llama zona de confort es preferible perder a un amigo que perder el proyecto habla pues si es tu amigo sabe diferenciar entre lo profesional y lo personal porque por fuera del trabajo me llevo chido contigo somos amigos por siempre nos queremos nos apoyamos etcétera 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 ¿sí? por eso les digo ustedes tienen que entender todos esos elementos ¿por qué? porque así es como va a iniciar la parte del proyecto cuando entiendes todo esto ya sabes qué es lo que vamos a hacer ya sabes de qué trata y por eso vamos a utilizar esto Trello ¿alguien lo conoce? cada equipo cada equipo va a crear su propia cuenta entrelo así que van a entrar van a crear una cuenta gratuita y esto es lo que van a ver ojo solamente el líder es el que va a tener el tablero entonces aquí es donde yo voy a tener toda mi lista de pendientes como por ejemplo pues tenemos que tener el estudio de mercado ¿no? y ¿qué tanto hay adentro de un estudio de mercado? ah pues primero tenemos que hacer la investigación de la problemática la creación del cuestionario la aplicación del cuestionario ¿no? y aquí es donde tú vas a decir para yo completar mi estudio de mercado porque ese es el objetivo para la investigación de la problemática ¿qué es lo que vamos a hacer? debemos de reunir la información de todos los solteros y solteras cotizados y recotizados en el CESIT 9 para eso tengo que establecer una fecha ¿cuándo tengo que tener toda esa información? lo tengo que tener para el viernes y quiero un recordatorio un día antes ¿va? sí vamos a agregar un checklist que la vamos a llamar elementos para yo poder reunir la información uno de mis compañeros debe de investigar en el Facebook de memes de Batis otro otro tiene que investigar en el lavadero otro tiene que investigar en los grupos de WhatsApp ¿quién es el soltero o soltera más codiciado? ¿qué estoy haciendo? ¿quién me dice? ¿un estudio de mercado? no todavía ni siquiera es el estudio de mercado identificando lo que necesita identificando que necesito de la recabación de la información ¿estamos de acuerdo? sí y todo eso va a tener una etiqueta la cual se va a llamar investigación porque así todos vamos a saber que la que es azul es de investigación y la que es morada va a ser análisis ¿por qué? porque ya obtuve un resultado y ahora hay que analizarlo y la que es roja va a ser el diseño ¿por qué? porque de toda la información que ya analicé ahora voy a diseñar algo y la de desarrollo de pruebas entonces esta es de investigación porque todo esto es investigación y se lo voy a dejar a uno de los miembros del equipo entonces yo tengo que aquí ya tengo una actividad que es para una fecha y puedo añadir los archivos adjuntos del ordenador de Google Drive de OneDrive decir ¿dónde está este documento con esa información? si yo voy a crear el cuestionario deberá de realizar un cuestionario con 20 preguntas ya estoy diciendo qué es lo que voy a hacer ¿sí o no? ese cuestionario ¿dónde está? ah pues lo vamos a hacer en Forms ¿no? aquí en Forms por ejemplo voy a agarrar este cuestionario sin título aquí enviar copiar adjunto cuestionario y aquí es donde lo vamos a tener ir al revés no importa ahí está editar enlace cuestionario ahí está ¿cuándo tengo que entregar este cuestionario? ah lo tengo que entregar el 24 ah y esto ¿a qué pertenece? no se me olvide investigación la aplicación de escritorio digo la aplicación del cuestionario deberán de reunir la información a través de redes sociales grupos etcétera ¿cuántas respuestas necesito? sí estoy bien ¿quinientas? ¿1500? aquí es donde yo ya estoy definiendo qué es lo que voy a necesitar y también ¿a qué pertenece? ¿dónde voy a reunir esta información? ah pues debo de tener un documento de Word es el documento de Word donde yo voy a reunir la información documento Almita préstame tu correo porfa en lo que copio el del profe Domingo ¿eh? Vázquez no hay en el chat para nada más copiar por fin copiar invitar aquí está uno y aquí está otro en el momento que ellos me acepten ahora sí ¿a quién se lo voy a dejar? Alma ya tiene la fecha de vencimiento que la vea si lo cumplimos o no lo cumplimos profe mande este ¿me puedo retirar de la clase? es que tengo cita médica con cuidado sí gracias profe hasta luego ayú y también Almita porque yo no quiero hacer nada y ojo ¿qué dice aquí? pendiente todo lo que está aquí ah no pues es que también tenemos que las referencias también tenemos que no sé me tocó a mí porque lo estaba checando ya te lo había movido también me tocó no sé tenemos que sacar los requerimientos la programación de la interfaz yo puedo dejar aquí todas las tareas que yo tenga pendientes pero eso son no significa que la estamos trabajando porque eso es el monitoreo entonces ahora sí Almita por ejemplo mueve la de investigación a trabajar trabajando con eso cuando yo entro al tablero yo ya sé que ella ya lo inició y por ejemplo le digo ¿cómo vas? ¿algún atraso? ¿de quién reprobamos? y puede responderme porque lo que ustedes ocupan son principalmente medios de comunicación en el whatsapp ¿sí o no? y luego los pierden los enlaces y vuelves a buscar en toda la conversación ¿sí o no? ¿con qué correo se va a hacer? obviamente con el del poli ¿el institucional o el el institucional va a ser el alumno y así podemos saber cuáles están trabajando y si llega a haber alguna duda aquí es donde yo empiezo a decir qué es lo que pasa o yo también puedo darle un seguimiento para saber cómo va esa actividad si la estamos cumpliendo o no la estamos cumpliendo está en fecha o no está en fecha y cuando la termine pues ya hacemos una revisión rápida para saber si estamos bien o estamos mal y yo puedo agregar una que diga finalizada porque entonces ya no tiene ningún error y así puedo saber cómo va mi trabajo y así puedo tener una comunicación y un monitoreo del trabajo de todo el equipo porque el principal problema que ustedes tienen es de que tú dices estudio de mercado y le dejas todo el estudio de mercado a una persona no reparten las actividades sí o no y cuando la reparten nunca se reúnen para saber oye y cómo quedó se reúnen cuando ya lo van a presentar sí o no por eso les digo no dan un seguimiento oportuno por eso no están conectados mandan diez mil mensajes en whatsapp y seamos honestos no los ven los ven hasta que les da la gana sí o no si vean aquí está aquí está el seguimiento y si por ejemplo yo dije que es hoy plazo vencido ahí está en rojo oye ya tienes esta actividad que se te venció oye no has terminado esto porque cuántas veces a ustedes se les olvida ay tenía que entregar eso sí o no la vieja confiable entonces qué es lo que va a hacer el líder el líder de equipo va a crear el tablero esto es el tablero y nos va a agregar a nosotros tres junto con su equipo ¿por qué? porque simplemente yo voy a entrar y voy a ver oye ¿y cómo vas? y si todo está acá es que nada más lo hicieron y no le están dando un seguimiento y lo están dejando todo para el último y por eso la carga de trabajo tan excesiva que llegan a tener porque lo que me encanta es que nos dejan mucho trabajo es que tenemos mucho de esto mucho del otro aquí puedes dejar todo lo que ustedes van a tener que hacer porque esto no es solamente de su proyecto porque tú puedes poner aquí también física también química también cálculo y eso les va a ayudar a ustedes a organizarse para saber oye ¿ya lo terminamos o no lo terminamos? ¿me va a dar tiempo o no me va a dar tiempo? ¿qué es lo que vamos a revisar los profesores? que realmente esto lo estén trabajando ¿por qué? porque si yo digo el estudio de mercado tiene que estar para tal fecha tú ya sabes que el estudio de mercado tiene que estar para tal fecha no más no menos entonces desde este momento tú ya sabes que hay una fecha límite ya sabes quiénes son los encargados ya sabes a qué área pertenece ¿sí o no? sí, sí, sí ¿estamos de acuerdo? Trello es un tablero que te ayuda a organizar monitorear y seguir las actividades para cualquier proyecto se puede automatizar en el cual tú vas diciendo qué actividad correlaciona a qué actividad para poder formular aquí la gráfica de Gantt para saber cuánto tiempo te tomó hacer la primera etapa la segunda etapa la tercera etapa la cuarta etapa entonces esto ayuda a eficientar el trabajo porque si yo me doy cuenta que esta cosa empieza a crecer mucho tengo muchas actividades entonces es un alcance muy grande ¿y cuánto tiempo tengo en cada una? dos días tres días entonces ¿qué pasó? ¿por qué dejé pasar tantas actividades? y cada miembro del equipo va a ser responsable de ciertas actividades ¿les queda claro? sí ¿no debe de tener un nombre en especial el workspace? pues yo le puse ahorita ejemplo porque es un ejemplo ah bueno ¿qué nombre va a tener? que se nos dé la gana no ¿qué nombre va a tener? aún no sabemos grupo equipo guión bajo equipo guión bajo nombre del equipo ok ok ¿entendido? sí ahora la parte más bonita de esto es de que por ejemplo aquí ya tenemos al equipo uno ay no hay nadie en el equipo uno en el equipo dos ¿ya hay alguien? ya estaban hasta el seis nosotros somos del equipo uno bueno no importa pero le vas a dar aquí y van a conectar su trello lo van a agregar y ya voy a poder ver su calendario automáticamente cada equipo va a poderlo agregar por eso le estoy diciendo el líder de equipo va a crear su trello con su cuenta institucional y cuando le dé aquí en el demás va a buscar trello la va a conectar y va a decir este es porque va a traer esta liga entonces todos todos vamos a saber dónde está y nosotros vamos a poder acceder a él sin que me lo estés compartiendo o sea de que oye ¿y dónde está la liga? no ¿para qué? ya desde aquí la veo ¿entendido? en la sección de archivos cada equipo va a crear las carpetas ¿cuáles son las carpetas? planeación análisis diseño codificación y pruebas ¿entendido? tomar eso como un sí ¿y con qué vamos a iniciar? con el estudio de mercado vamos a tener toda esta semana para empezar a identificar qué vamos a hacer ¿entendido? sí sí dudas no creo dejo de grabar